Que Dios te bendiga, amada Iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y a todos aquellos que también se conectan con nosotros, que tal vez no son cristianos, pero que también tienen un sincero deseo de escuchar la bendita Palabra de Dios. Hemos sido inquietados de parte de Dios hablar este tema que vamos a compartir hoy con ustedes, pero antes quiero hacerles una invitación a suscribirse a nuestro canal y también en los diferentes canales. Tenemos en Facebook, nos puede seguir como Iglesia JRS, igualmente en YouTube, de la misma manera Iglesia JRS, y en Instagram como Pastor David Gutiérrez, ahí nos puede seguir y será una grata bendición servirles en el amor de Dios. Suscríbase, invite a sus amistades para que también ellos puedan ser parte de estos momentos gloriosos que estamos viviendo con la Palabra bendita de Dios. Y no olvide, al suscribirse, activar la campanita y dejarle un like al video para que de esa manera YouTube pueda promover el video y podamos alcanzar en esta recta final el mayor número de almas para Jesucristo. Estamos viviendo los últimos tiempos. Se nos acaba el tiempo, Iglesia amada. Tenemos que predicar este bendito Evangelio. Y usted nos puede ayudar enviándole también, amén, la notificación a sus amistades, compartiendo el video con el mayor número de personas posible. De esa forma usted nos ayudará a predicar este bendito Evangelio. Y todos unidos le daremos la gloria a Dios, porque aquí nadie es digno de recibir pleitesía, solamente Dios. Nosotros somos siervos inútiles. Hacemos esta obra con amor, con entrega, con pasión, con deseo de ser de bendición para muchos de aquellos que lo necesitan. Sé que hay mucha gente que está pasando momentos críticos, enfermedades, problemas, pruebas, luchas. La separación de tantos matrimonios en los últimos tiempos que ha causado tanto dolor y tanta angustia. No solamente en los que se separan, sino también en los hijos que quedan sin un padre, sin una madre. Y lamentablemente el diablo está haciendo estrago. Les invitamos, por eso, a compartir la palabra de Dios, para que la palabra pueda traer restauración, bendición, y haga reflexionar a la gente, amén, que estos tiempos que vivimos son sumamente peligrosos, y necesitamos empaparnos de la palabra de Dios, y no permitir que el diablo destruya nuestra vida, destruya nuestra familia, destruya nuestra sociedad. Iglesia amada, es tiempo de volvernos a Dios, de buscar a Dios. Amigo, humíllate ante Dios. Hermano, humíllate ante Dios. Humillémonos a Dios como nunca antes. Quiero decirte algo antes de empezar a compartir la palabra, porque esto es un principio para que Dios trate con tu vida. No importa lo grande de tu maldad, de tu pecado, a dónde hayas caído, en el fango donde te encuentres, lo único que Dios necesita es un corazón contrito y humillado. Pero si tu corazón está lleno de soberbia, de orgullo, Dios no puede tratar contigo. Es imposible que Dios trate con un orgulloso. Por eso Satanás fue bajado del cielo, porque se halló orgullo en su corazón. Por lo tanto, yo te sugiero que seas humilde ante la presencia de Dios. Y si la palabra de Dios te confronta, si la palabra de Dios te habla, no contiendas con la palabra, no te sientas mal. Porque yo antes de compartir la palabra siempre le oro al Señor con todo mi corazón que me dé la gracia, que me dé el amor para predicar esta palabra. Predico lo que dice la Biblia, sin quitarle ni agregarle. Pero lo hago con infinito amor, con mucho respeto, porque yo creo firmemente que el que predica la palabra y no ama a quienes le predica, no debería de predicar. Por lo tanto, debemos de amar las almas. Y por eso es que sacamos este tiempo para compartir con ustedes la bendita palabra de Dios. Porque sentimos una pasión, un amor infinito por las almas que todavía no conocen al Señor. Y por aquellos que están en el camino de Dios, pero están llevando una doble vida. Están llevando una vida falsa, una vida hipócrita, una vida vacía de la presencia de Dios. Queremos ser de bendición para ustedes. Así que ayúdenos, por favor, suscribiéndose a nuestro canal, dándole un like al video. Y no olvide compartirlo con el mayor número de personas posible. Ayúdenos, por favor, a predicar este bendito evangelio. Muy bien, mis hermanos, tengo un tema que compartir con ustedes y le he titulado Alerta son tiempos peligrosos. Escuche atentamente a lo que acabo de decir. Alerta. Esto es urgente. No podemos estar divagando en dos pensamientos. Estos tiempos que estamos viviendo son tiempos extremadamente peligrosos. Es preocupante lo que yo estoy viendo en la humanidad. No solamente en el mundo, sino lo que está pasando dentro de las iglesias cristianas. Es lamentable. Es lamentable cómo ver la gente cometiendo pecado dentro de la iglesia y ya no sentirse redarguidos. Vivir en pecado, pero verlo de una manera superficial, con una indiferencia tan alarmante, preocupante. Porque parece que la gente tiene la conciencia cauterizada. No les importa pisotear la sangre de Jesucristo y hacer afrenta al espíritu de gracia. La gente está tomando estas cosas a la ligera. Y yo creo que estamos provocando de una manera peligrosa la ira de Dios. Porque la justicia de Dios demanda juicio, castigo contra el pecado. Dios quiere salvar a la humanidad. Dios quiere tratar contigo. Aunque le hayas fallado a Dios, Dios quiere tratar contigo. Pero nunca lo hará. Si vives pecando y disfrutando el pecado. Y lo haces con adebocia, con premeditación, con planificación. O sea que la gente hoy está viviendo delante de la presencia de Dios de una manera que yo nunca me imaginé. Ver lo que yo estoy viendo en estos últimos días. Y no estoy hablando de cosas que están pasando en el mundo. Porque el mundo está completamente bajo el maligno. Como lo dice la bendita palabra de Dios. Lo preocupante es que el pecado está llegando a las iglesias. Y la gente está viendo el pecado como algo normal. Es tiempo de sonar las alarmas. De predicar la palabra. De avisarle al pueblo que estamos en una emergencia. Que son tiempos peligrosos. No juegue con su salvación. No juegue con esta palabra. No tenga en poco, como le dijo el profeta Natán a David. ¿Por qué tuviste en poco mi palabra? Dice Jehová. Hay gente que está teniendo en poco la palabra de Dios. Están cometiendo pecado dentro de las iglesias. Y están, mi hermanito, viviendo como le da la gana. Y piensan de que Dios va a seguir soportando. Dios nos ha venido hablando. Acuérdate de lo que dice Gálatas capítulo 6, verso 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Te lo repito. Dios no puede ser burlado. Te puede burlar de la gente. Del pastor. De los diáconos. De la iglesia. De tu familia. De tu papá. De tu mamá. Pero jamás podrá burlarte de Dios. Ten cuidado. Esto es un llamado de alerta. Es un llamado de alerta. Son tiempos peligrosos. Satanás está ensegueciendo el corazón de los seres humanos de una manera alarmante. Y por eso, escucha bien lo que dice este texto sagrado en Romanos. Déjame compartir este texto contigo. Romanos capítulo 2, versículo 5, dice la Biblia. Aparentemente, todo sigue normal, está disfrutando vivir una vida en la carne, en el pecado, en el adulterio, en la fornicación, en el adulterio, en la fornicación. En los pleitos, en las contiendas, en las envidias, en los chismes, en la borrachera, en los deseos de la carne, en la vanagloria de la vida. Estás viviendo una vida totalmente apartada de Dios. Pero oye aquí lo que dice. Dios te ha estado hablando una y otra vez. Dios ha estado alertándote. Porque antes de Dios castigar el pecado, Dios siempre nos habla. Pero Dios no puede tratar con nadie que esté endurecido en el corazón. Yo veo el corazón de miles y miles de seres humanos, incluyendo cristianos, que tienen la conciencia cauterizada, endurecida. Y aquí dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Si le fallaste a Dios, pídele perdón. Arrodíllate, humíllate, quebrántate. No importa que la gente te critique. No importa lo que la gente piense. Preocúpate de la opinión de Dios. Preocúpate de tu salvación, de tu relación con Dios. La gente nos salva. Los hombres nos salvan. El que salva se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él fue el que derramó su sangre por tus pecados. Pero oye, por favor, dice aquí la Biblia, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. La gente ha endurecido el corazón y no quieren arrepentirse. Si no te quieres arrepentir, estás, dice la Biblia, atesorando para ti mismo ira para el día de la ira. Santo y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios castigará con justicia. Nadie, nadie será castigado injustamente. Dios castigará con justicia. Bendito sea el nombre de Dios. Ya no sigas atesorando ira para ti mismo, para el día de la ira del justo juicio de Dios. Sé inteligente, sé sabio. Oye la voz de Dios. Cuando alguien te dé un consejo con la palabra, no te sientas mal. Dale gracias a Dios, porque todavía hay hombres que queremos predicar contra el pecado. Queremos alertar la gente de los tiempos tan peligrosos que estamos viviendo. Son tiempos extremadamente peligrosos. Yo nunca había visto las cosas como están hoy en este mundo. Las cosas no están bien, querido hermano. Iglesia bendita del Señor. Y quiero hoy compartir con ustedes, en segunda de Timoteo capítulo 4, si usted tiene una Biblia a su mano, corrobore que lo que vamos a hablar está de acuerdo a las Escrituras. No le diga amén a nada si usted no lo comprueba con la Biblia. Asegúrese que lo que usted oye esté en la palabra de Dios y que esté respaldado por lo que dice la Biblia. Segunda de Timoteo capítulo 4. Quiero empezar diciendo, esta carta, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, es escrita desde la cárcel por el gran apóstol Pablo. Es maravilloso, hermano. Cuando usted lee esta carta pastoral, consejos de parte de un hombre guiado por el Espíritu de Dios, como el apóstol Pablo, que está al borde de la muerte, se cree que esta carta fue escrita en el año 67 después de Cristo, el mismo año en que Pablo fue decapitado por la causa del bendito Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Más sin embargo, ese hombre saca tiempo para enviarle una carta a su hijo en la fe, llamado Timoteo, y le da un consejo tan oportuno que hoy nos bendice a nosotros, porque esta palabra es viva, porque esta palabra fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios para que nos siga hablando a nuestras vidas. Y la palabra que hoy voy a compartir con ustedes es una palabra oportuna para la iglesia del siglo XXI, para la iglesia de los últimos tiempos, por lo que estamos viviendo. Por favor, alerta, iglesia, alerta, escucha la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Atentos. Dice el gran apóstol Pablo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Escucha bien lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, te encarezco, te ordeno delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué es lo que Pablo le está ordenando a Timoteo? ¿Qué es lo que esta bendita palabra le está ordenando a cada predicador, a cada pastor, a cada evangelista, a cada cristiano, a todos aquellos que estamos comprometidos con esta palabra y con este bendito evangelio? ¿Qué es lo que Pablo le ordena delante de Dios y del Señor Jesucristo a Timoteo? Pero hoy, esa palabra es para el pastor David Gutiérrez, es para todos aquellos que me están oyendo a través de las redes sociales, en las diferentes plataformas. ¿Qué es lo que nos está ordenando la palabra de Dios? Vaya conmigo el verso 2. Vaya conmigo. Dice este libro sagrado que prediques la palabra. ¡Oh! ¡Qué oportuno este consejo para nosotros, hermano! No hagas otra cosa que predicar la palabra de Dios. Si de algo está necesitando la iglesia, la humanidad, el mundo que está sin Dios, es que se le predique la palabra. Hoy lo que tenemos, hermanos, es unos están peleándose entre ellos. Unos dedican horas y horas a hablar mal del que cayó de otros ministerios contendiendo en la palabra. Por favor, iglesia bendita del Señor, no tenemos tiempo que perder. Son miles de almas que se están yendo al infierno. Son cientos de iglesias que se están desviando de la verdad. Prediquemos la palabra. Pablo le dice a su hijo en la fe, llamado Timoteo, que prediques la palabra. Te encarezco, le dijo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que prediques la palabra. Predica la palabra. Prediquemos esta bendita palabra. ¿Y qué vamos a hacer con esta palabra? Le dice Pablo que instes a tiempo y fuera de tiempo. Es el momento oportuno de instar a la iglesia que se salga del pecado, que se santifique, que se consagre, que busque a Dios. Es tiempo de instar a la iglesia que encendamos los altares de oración. Los altares de oración están apagados en la mayor parte de las iglesias de Jesucristo. Usted ve la gente llegar a los templos, a sentarse a la silla como si van llegando a ver un espectáculo al culto. ¿Dónde están los que están haciendo vallado? ¿Dónde están los intercesores de nuestro tiempo? La gente que tiene que estar orando por los borrachos, por los drogadictos, por los hogares desintegrados, por los estragos que está cometiendo el diablo dentro de la sociedad, dentro de la familia, dentro de la iglesia. Por eso le dice que prediques la palabra. Timoteo predica la palabra, le digo. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Hay que llamar la atención. Hay que hacerle ver a la gente que el pecado está llegando delante de la presencia de Dios, que con vida es indiferente. Vamos a provocar la ira de Dios. Son cientos de cristianos que tienen contristado el Espíritu Santo de Dios dentro de nuestras iglesias, pero no hay quien les predique la palabra, no hay quien les enseñe gloria a Dios, el camino verdadero del Evangelio. Recuerda, por eso he sacado este tiempo para compartir esta palabra con ustedes. Escucha lo que dice la Biblia. En Hebreos capítulo 12 verso 14 dice la Biblia seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. De esto es que Pablo le está diciendo a Timoteo que instes a tiempo y fuera de tiempo. Cuántas faltas están haciendo mensajes de santidad, mensajes que condenen el pecado, que le digan al pecador que hay una esperanza, que hay perdón para sus pecados, pero que no se puede seguir viviendo en pecado estando dentro de la iglesia. Y recuerde ese texto, seguid la paz con todos. Usted no puede vivir en contiendas, en pleitos, en discusiones dentro de la iglesia. La iglesia de Cristo se debe distinguir por el amor por la paz, por la santidad, por la consagración, por el compañerismo, por la unidad dentro de la iglesia. Pero es todo lo contrario lo que estamos viendo en la iglesia de los últimos tiempos. Usted ve las iglesias apenas tienen 20 miembros y ya 10 agarran para un lado y 10 para otro lado y se divide la iglesia. Y seguimos diciendo que estamos llenos del amor de Dios. Estamos engañados. El diablo está metiendo su maldad dentro de las iglesias. Por cualquier cosa dividimos la iglesia, destruimos la iglesia de Jesucristo. Tengamos mucho cuidado. Por eso Pablo le dice a Timoteo que prediques la palabra. ¿Por qué las iglesias hoy no tienen sana doctrina? ¿Por qué las iglesias no tienen fundamento bíblico? ¿Por qué las iglesias hoy no crecen con solidez, con firmeza en la fe cristiana? ¿Por qué hay cristianos gelatinas en nuestro día que por cualquier cosa están temblando, están cayéndose de la gracia de Dios? Por cualquier pruebita se van al mundo, se vuelven al mundo, al pecado. fácilmente caen en los pecados sexuales. ¿Dónde están los José de nuestros días? ¿Dónde están esos hombres, esos jóvenes que valoren las cosas de Dios como lo hizo José cuando la mujer de Potifar le pedía que se acostara con ella? Y aquel joven se paró firme y prefirió salir huyendo de la presencia de aquella mujer. ¿Dónde está esta juventud de nuestros días? ¿No estamos viendo una tasa de pecados, de fornicación, de adulterio dentro de nuestras iglesias? ¿Alarmante? ¡Qué triste! Hay una depravación total. Y es por eso que el apóstol Pablo aconseja a Timoteo y hoy nos aconseja a nosotros, a ti, siervo de Dios, pastor evangelista, predicador de la palabra, consejero, diácono de la iglesia. Aquí dice la bendita palabra de Dios que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Doctrina. Aquí está la doctrina, mire, no son cuentos de hada, no es pasar paños tibios al pecado, doctrina, enseñemos a la gente la sana doctrina, no doctrinas de hombre, no legalismo cristiano, no, estoy hablando de doctrina, palabra, palabra de Dios, eso es lo que Pablo le dice a Timoteo, es tiempo de redarguir la gente de su pecado, la gente ya se acostumbró a vivir en pecados, a vivir una doble vida, porque no hay nadie que le despierte la conciencia, no hay nadie que separe en el púlpito bajo la unción del Espíritu Santo y que le diga a la gente que sin santidad nadie verá al Señor, nadie, si no vives en santidad no te prepares porque no te vas a ir en el rapto de la iglesia y no estoy molesto con lo que digo, es que siento que estamos viviendo, aleluya, tiempos peligrosos, son tiempos extremadamente peligrosos y yo necesito con urgencia alertar al pueblo, alertar la iglesia, que prestemos atención a lo que dice la palabra de Dios, escuchemos la palabra, el consejo de Dios está aquí, que prediques la palabra, ¿por qué no predicamos la palabra? hermano, los púlpitos hoy a veces son para contar chistes, bromas, para hacer reír la gente, para hablarles de un evangelio de la prosperidad, para hablarles de casa, de carro, de negocios, para decirle a la gente Dios lo que quiere es bendecirte y la gente viviendo en pecados, viviendo una vida desordenada ante los ojos de Dios, jamás, aleluya, vendrá la bendición verdadera de Dios, recuerda que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella, si vas a recibir bendición que sea la bendición verdadera, que venga de parte de Dios, que no venga de parte del diablo, que no venga aleluya, de ese evangelio de la prosperidad que solo se habla de dinero, de casa, de carro, de negocio y de las cosas terrenales, iglesia bendita del Señor, nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, nuestra ciudadanía es el reino de los cielos, Dios no te creó para vivir en esta tierra por la eternidad, Dios te creó para que un día vivieras con Él por la eternidad, solo hay dos caminos, uno hacia el reino de los cielos y el otro hacia el infierno, tú tienes que escoger cuál camino vas a tomar, bendito sea el nombre de Dios, es urgente, alerta iglesia, son tiempos peligrosos, oh cuánto necesitamos oír esta palabra que Pablo le escribió desde la cárcel a punto de ser ejecutado a Timoteo, te encarezco, le digo delante de Dios, te ordeno Timoteo delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra, por favor predica la palabra, la gente se está muriendo, están cayendo miles y miles al infierno, son millones que se están yendo al infierno, mire cómo están las discotecas, yo he andado predicando por diferentes lugares de Estados Unidos y me da un dolor tan profundo cuando miro cientos de templos, en cada esquina hay un templo, en cada ciudad hay muchísimos templos, todos están cerrados y la mayoría de ellos abiertos solamente el domingo, no hay culto de oración, no hay culto de estudios bíblicos, no hay doctrinas pastorales, solamente el domingo, que dolor que angustia y las barras abiertas repletas de jóvenes y muchos de ellos muriendo sin Cristo y sin esperanza, muchos de ellos viviendo en pecado y no solamente eso hermanito, por eso aleluya, se está perdiendo nuestra sociedad y escucha bien esto, por eso es que la vida espiritual de la iglesia está en decadencia, está en crisis, ¿por qué razón si hermanos aún viviendo una vida consagrada a Dios de oración, de ayuno, de entrega, de vigilias, de búsqueda, usted lleva luchas, batallas, imagínese usted un cristiano que sólo ve el domingo a la iglesia, hermanito, un solo día para el Señor y seis días viviendo en la carne afanados, materializados con un espíritu de avaricia, eso es el cristianismo de nuestro día y por eso Pablo le dice a Timoteo que prediques la palabra le dijo predica la palabra Timoteo que instes a tiempo y fuera de tiempo redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina salte del pecado para eso Dios me levantó para redargüir aleluya para instar al pueblo que busque a Dios busquemos a Dios busquemos a Dios es urgente estos son tiempos extremadamente peligrosos vayamos por favor al verso tres escuche bien lo que dice ese texto porque vendrán tiempos atentos a lo que dice la palabra porque lo que dice la Biblia se va a cumplir lo que dice ese texto yo lo estoy viendo frente a mis ojos las escrituras cumplirse a la perfección y los cristianos como zombies dormidos hipnotizados que está que está pasando son tiempos peligrosos alerta iglesia por favor despertemos oiga bien lo que dice aquí porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina en otra versión dice no soportarán la sana doctrina oh bendita palabra que cumplimiento tan exacto tiene la palabra de Dios sabe que es lo que quiere la gente un evangelio a su manera a su conveniencia un evangelio que se acomode a mi programa no hermano de mi alma la Biblia no es la que se tiene que acomodar a ti eres tú y yo los que tenemos que acomodarnos a la Biblia las reglas no las pones tú no las pone el doctor de la palabra ni el teólogo las reglas las pone Dios Dios somos nosotros los que tenemos que someternos a la palabra pero que está pasando hoy en día aquí lo dice el apóstol Pablo porque vendrá tiempo que palabras más inspiradas por Dios vendrá tiempo cuando no sufrirán no soportarán la sana doctrina si tú predicas la sana doctrina la gente se enoja contigo comparte este vídeo compártelo yo sé que hay muchos que lo que hacen cuando oyen esta palabra hermano se cambian de canal no compártelo con el mayor número de personas sabes por qué debemos de compartir la palabra de Dios porque estamos viviendo exactamente lo que está diciendo este texto de la Biblia porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina no soportarán oír un mensaje de santidad oír un mensaje de obediencia oír un mensaje de oración de ayuno de entrega de consagración de que dejes el pecado que odies que aborrezcas el pecado que sientas asco por el pecado la gente quieren oír un mensaje que le digan aunque estés en adulterio vas para el cielo aunque estés en fornicación tú vas para el cielo Dios lo que mide es el corazón no le importa cómo tú ibas por fuera pero la Biblia la palabra de Dios la doctrina de Dios dice que primero se limpia el vaso y el plato por dentro para que después se limpie lo de afuera Dios no hace cosas a media cuando Dios te cambia por dentro también te cambia por fuera bendito sea el nombre de Jesucristo pero qué es lo que está pasando estamos viviendo el tiempo cuando la gente no quiere sufrir soportar la sana doctrina hay un rechazo hacia la palabra de Dios yo sé que de esas personas no son ustedes porque los que están oyendo en este momento es gente que está hambrienta de la palabra que están deseosos que se les hable la palabra gente que le gusta oír la pureza de la palabra sin quitarle ni agregarle y es por eso que dedico este tiempo a compartir con gente que realmente quiere ir al reino de los cielos gente que quiere tener un encuentro verdadero con Dios y por eso Dios nos está alertando nos está hablando y por eso le he puesto como tema alerta son tiempos peligrosos y estamos siendo avisados por el infinito amor de Dios a través del apóstol Pablo escribiéndole esta carta a su hijo en la fe Timoteo pero hoy esta palabra es para cada uno de nosotros abre los ojos esos tiempos de los que está hablando aquí los estamos viviendo en el siglo 21 a la máxima expresión jamás conocida está en total manifestación este texto vendrán tiempos cuando no sufrirán no soportarán aleluya la sana doctrina la sana doctrina está siendo pisoteada está siendo burlada por algunos si no dice que teniendo comezón de oír aleluya se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias oígame mi hermano busque esos predicadores de televisión llenan estadios con 30 mil 20 mil 50 mil personas para que les hablen de prosperidad para que les cuenten chistes para que les exalten el ego hay un espíritu de golatría un montón de mal llamados apóstoles porque sólo es el título los verdaderos apóstoles de jesucristo aquellos 12 que cristo llamó fueron hombres de santidad fueron hombres humildes yo me maravillaba cuando leía el libro de los hechos capítulo 27 cuando pablo está siendo llevado preso a roma y sufren un naufragio terrible en una tempestad y terminan en una isla y cuando llegan a aquella isla dice la biblia oiga bien que el apóstol pablo andaba buscando leña para encender el fuego ese coloso del evangelio ese gran teólogo ese doctor de la palabra el hombre que había tenido una de las revelaciones más gloriosas de parte de Dios el cual dice él escribiéndole a los corintios conozco un hombre si en este cuerpo fuera del cuerpo yo no lo sé que fue llevado al tercer cielo donde oyó palabras inefables que no le es expresado no le es permitido al hombre expresar ese hombre andaba buscando leña para tizar el fuego y hoy como estamos con solo que te pongan de diácono en la iglesia ya no quieres ayudar en nada ya no quieres recoger la basura ya no quieres barrer el templo ya no quieres hacer nada porque te sientes tan grande Pablo era Pablo y cuando yo leí eso yo dije que grandeza de hombre ese hombre era lo que predicaba ya no vivo yo Cristo vive en mí como es posible que un hombre con que había alcanzado tanta gracia de Dios tiene la humildad de andar buscando leña para encender el fuego hermanito y hoy lo que tenemos es un montón de hombres encumbrados llenos de egolatría orgullo a Cristo lo han dejado chiquito ellos llevan títulos tan elevados que Cristo es chiquito a la par de ellos bendito sea el nombre de Jesús pero que dice la Biblia sino que teniendo comezón de oír la gente anda deseosa de oír cosas bonitas al oído no mi hermano mejor siéntate a oír un mensaje que te retuerza la conciencia que te despierte por dentro que despierte tu deseo de buscar a Dios que te haga ver tu pecado tu maldad para que pueda buscar la presencia de Dios que te sacuda por dentro que te haga ver tu condición delante delante de Dios por eso Cristo dijo escuche San Juan 17 17 santificalos en tu verdad tu palabra le dijo no la mía no la suya no la del predicador tu palabra le dijo es la verdad por eso es que Pablo le dijo a Timoteo que prediques la palabra porque esta palabra es la que santifica esta palabra es la que limpia esta palabra es la que regenera la que cambia la vida de los seres humanos porque la gente no cambia hoy en los templos porque el que viene del mundo sigue siendo igual que como era en el mundo cuando está en la iglesia porque no hay ese nuevo nacimiento de los cristianos de nuestro día porque la hermanita viene saliendo del mundo y sigue siendo exactamente la misma cuando está en la iglesia donde está el nuevo nacimiento donde está lo que Cristo le dijo a Nicodemo te es necesario nacer de nuevo bendita iglesia estamos viviendo tiempos peligrosos y lamentablemente aquí dice el apóstol Pablo sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias predicarán en la carne predicarán lo que les conviene dirán lo que les da la gana pero la gente le gusta les encanta oír ese tipo de predicadores bendito Dios a esos que les endulzan el oído que les hacen sentir bien el mejor yo de ti saca lo mejor de ti tú no eres chiquito tú eres grande tú eres famoso mírate siendo una estrella que el señor reprenda al diablo pero yo te digo no lo que dice la biblia humillate delante de Dios y verás la gloria de Dios en tu vida quebrántate entrégate haz que muere ese viejo hombre que hay en ti haz que muere esa soberbia ese orgullo esa prepotencia esa altivez de espíritu el orgulloso nunca se acercará a Dios acercaos pues a Dios dijo el apóstol dijo Santiago y él se acercará a vosotros humillaos dice la biblia bajo la mano poderosa de Dios y él os exaltará cuando fuere tiempo esa es la palabra eso es lo que enseña la biblia pero que lamentable lo que estamos viviendo en estos tiempos son tiempos peligrosos prepárate no cierres los ojos abre los ojos lee la biblia aquí está escucha bien lo que dice algo más que dice el apóstol Pablo en el verso 4 apartarán de la verdad del oído oh gloria a Dios está escuchando usted lo que dice aquí la palabra de Dios apartarán de la verdad el oído la gente no quiere oír esta palabra prefieren oír lo que va a decir el apóstol lo que va a decir fulanito de tal que es famosísimo lo que va a decir aquel que tiene palabras dulces bonitas y apartarán dice aquí el oído apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas a los cuentos a los chistes al entretenimiento cristiano a jugar con las cosas de Dios no quites tu oído de la verdad iglesia bendita en estos tiempos peligrosos que vivimos no quites tus oídos de la verdad no quites tus oídos de la palabra bendita de Dios por lindo que te hablen no quites tus oídos de la verdad esta verdad te hará libre esta verdad te va a santificar esta verdad te va a limpiar va a cambiar tu vida para la gloria de su nombre y le dice Pablo a Timoteo y hoy te lo dice a ti y me lo dice a mí pero tú se sobrio en todo bendito sea el nombre de Dios oh palabra más bendita a este hermano palabra más bendita esta en otra versión le dice Pablo a Timoteo en otra versión de la Biblia pero tú pero tú Timoteo mantén la calma en todo momento no te desesperes que aunque las cosas parezcan bien mal en este mundo y en la misma iglesia Dios tiene todo bajo control le dice Pablo un hombre que está al borde de la muerte en la cárcel aconsejando a este joven pastor llamado Timoteo pero tú se sobrio en todo mantén la calma en todo soporta las aflicciones aquí van a haber batallas van a venir pruebas van a venir lucha soporta la iglesia bendita del Señor le dice haz obra de evangelista cumple tu ministerio no dejes de hacer lo que Dios te llamó hacer mantente firme haz bien tu trabajo le está diciendo Pablo a Timoteo y oiga esto hermanito para ir concluyendo oiga esto que Pablo le dice a Timoteo verso 6 porque yo ya estoy para ser sacrificado yo no sé cómo se sentía Pablo mientras escribía aquella carta y sabía que su tiempo en esta tierra se estaba terminando era consciente pero qué convicciones qué vida más gloriosa vivió el apóstol Pablo porque decir estas cosas cuando tú estás sentadito en una silla en un sofá sin necesidad de nada comiendo bien sin persecución sin cárcel sin ningún tipo de problema lo dice cualquiera pero este hombre está en la cárcel está a punto de ser ejecutado y le dice a Timoteo pero yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano Timoteo el tiempo de mi partida está cercano y este hombre que estás a punto de partir de ser ejecutado es el que le está diciendo a Timoteo predica la palabra insta a tiempo y fuera de tiempo redargulle reprende exhorta que preocupación tan grande tenía Pablo por las almas por la iglesia es esa la misma preocupación que ves hoy en los ministros del evangelio en los pastores en los evangelistas en los maestros de la palabra de nuestros días hoy están más preocupados de sus beneficios personales de sus logros de sus éxitos creo que debemos hacer un examen en estos tiempos tan peligrosos que vivimos y nos veamos a la luz de la palabra de cómo vivían hombres verdaderos de Dios y aprendamos de ellos y apliquemos la vida que ellos llevaron a nuestra vida si queremos realmente llegar al reino de los cielos aquí lo dice Pablo porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano le dice oiga esto le dice Pablo he peleado la buena batalla he acabado la carrera y he guardado la fe y tú estás peleando la buena batalla estás guardando la fe o estás caminando a tu manera iglesia amada siervo de Dios lo más importante en la vida cristiana es cómo vas a terminar más que cómo empezaste porque de nada sirve que hoy estemos viviendo de un pasado Dios me usaba yo predicaba Dios hacía grandes maravillas y prodigios conmigo yo evangelizaba y hoy quién eres en Cristo Jesús mira cómo está terminando la carrera Pablo he peleado la buena batalla qué seguridad no estaba preocupado de decir qué lástima pude haber hecho algo para Dios pero ya no puedo ya voy a morir no Pablo dice he peleado la buena batalla me he fajado he acabado la carrera qué bendita vida gloriosa vivió Pablo vivamos nosotros igual peleemos la buena batalla si murieras hoy pudieras pudieras tú decir estas palabras he peleado la buena batalla he he acabado la carrera y el tiempo de mi partida está cercano he guardado la fe pudieras decir eso y concluyo con esto queridos hermanos las palabras de Pablo por lo demás le dice Pablo a Timoteo por lo demás me está guardada la corona de justicia así se vive la vida cristiana cuídate iglesia que los tiempos que estamos viviendo son muy peligrosos estamos viviendo tiempos cuando no se sufrirá la sana doctrina la gente está despreciando la sana doctrina mira lo que dice Pablo por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el señor así deberíamos terminar la carrera todos los verdaderos cristianos con esa convicción con esa certeza con esa seguridad de que si nos toca partir en este momento nos está guardada la corona de justicia que el señor nos dará juez justo en aquel día dice Pablo y algo maravilloso que dice Pablo y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida amén también hay bendición para ti esto no solo era para Pablo esto también era para ti iglesia amada pero por favor iglesia preparémonos son tiempos peligrosos son tiempos peligrosos prediquemos contra el pecado avisemosle a la gente que en pecado no se puede ir al cielo porque yo estoy muy preocupado de ver como la gente está pecando y les da igual son tiempos peligrosos que Dios te bendiga que Dios te guarde espero que esta palabra haya tocado tu corazón y no solamente a ti sino que comparte esta palabra con el mayor número de personas posible y no olvides suscribirte a nuestro canal iglesia jrs en youtube y igualmente en facebook iglesia jrs y ahí nos puede seguir y si quieres seguirme también como pastor david gutierre en instagram lo puedes hacer estamos para servirles en el amor de Dios queremos orar por ustedes en los últimos días nos hemos sentido inquietado orar por todos los que se suscriben a nuestro canal es algo que puso el espíritu santo en mi corazón que orara que orara por todos los que estaban escuchando la palabra y los que se estaban suscribiendo a nuestro canal así que invita a tu familia invita a tus amigos no solamente a compartir el video sino dile suscríbete para que nos ayudes en esta recta final a predicar este bendito evangelio ora por nosotros nosotros oraremos por usted porque predicar esta palabra conlleva también afrenta lucha batalla los otros días perdimos una de las benes de nuestra iglesia ya que uno de nuestros hermanitos sufrió un accidente terrible y quedó inservible la ben una ben sumamente nueva que teníamos ahora estamos luchando por comprar una nueva ben pero confiamos en el señor que el nos va a proveer para que podamos comprar esa nueva ben y darle la gloria a dios por eso le pedimos que ore por nosotros para que dios no siga abriendo puertas porque el diablo se ensaña cuando uno predica la sana doctrina y la gente ya no quiere la sana doctrina pero yo sé que dios tiene un gran remanente que ama la verdad y ama la palabra de dios así es que dios te bendiga ora por nosotros nosotros no usamos estos medios para pedir dinero solo te pedimos que ores por nosotros porque el dios del cielo siempre nos proveerá de alguna manera el nos proveerá así es que dios te bendiga quiero orar por ti que quieres aceptar a cristo te quieres reconciliar con el señor ora con nosotros haz esta oración pero quiero recordarte que el hecho de que hagas esta oración no quiere decir que ya eres salvo si tú no eres sincero con el señor esto depende de tu sinceridad de lo que hay en tu corazón de que tú le digas a dios la verdad y que te arrepientas y te apartes genuinamente del pecado es así que uno se salva si confesares con tu boca que jesús es el señor y creyeres en tu corazón que dios le levantó de los muertos eres salvo serás salvo dice la bendita palabra de dios así es que hace esta oración conmigo entendiendo que hay muchos de ustedes que posiblemente nunca habían oído de la palabra de dios o no sabían o se han oído pero no sabían como dirigirse a dios ora conmigo padre señor jesús en este momento te pido perdón reconozco que he pecado reconozco que te he ofendido límpiame con tu sangre me duele en lo más profundo de mi alma haber pecado contra ti límpiame santifícame séllame con tu santo espíritu y no te acuerdes nunca más de mis pecados me reconcilio contigo perdóname perdóname jesús a partir de hoy quiero vivir una vida nueva quiero vivir apartado del pecado apartado de la maldad gracias por haber muerto por mí en la cruz y haber derramado tu sangre para limpiar mis pecados amén y amén gloria a dios vamos a orar por ti que estás enfermo y que te has reconciliado aceptado al señor padre en el nombre de jesucristo mira todas esas personas que en este momento se reconcilian y te aceptan como señor y salvador de su vida mira los que están enfermos los que están debilitados atribulados atados oprimidos señor que tienen ataduras demoníacas en el nombre de jesús de nazaret ordenamos todo poder del diablo salir de esas vidas en el nombre de jesús ordenamos todo vicio de alcoholismo todo espíritu de alcoholismo de drogadicción de todo pecado de inmoralidad sexual en el nombre de jesús sal de esas vidas no te pertenecen ordenamos que salgas en el nombre de jesucristo todo espíritu de enfermedad también abandone ese cuerpo porque es templo y morada del espíritu santo recibe tu milagro en el nombre de jesús ahí en donde te encuentra levántate de esa cama levántate de ese lecho de enfermedad en el nombre de jesucristo levántate y anda para la gloria y honra de jesús amén y amén que dios te bendiga que dios te guarde bendita iglesia del señor les invitamos a que nos sigan sintonizando siempre a través de las redes sociales y suscríbanse y ayúdenos por favor a proclamar este bendito y poderoso evangelio que dios te bendiga a todos en el amor de dios hasta la próxima programación que dios te bendiga